Punto por punto Voy a platicar con el presidente municipal de Yecapitla, Eladio Rafael Sánchez Zavala Estamos en el mes de octubre, acaba de anunciar el Festival Cultural de Yecapitla Como todos sabemos, ya en días pasados habíamos anunciado que después de dos años de pandemia por fin podríamos nosotros festejar en esta ocasión como festival cultural pues ahora la realización del Tianguis Grande que los eventos masivos habían sido suspendidos por diferentes motivos pero que eso no iba a impedir que las tradiciones de nuestro pueblo siguieran estando vigentes que en estos 12 días que estaremos festejando este festival habrá para todos los gustos Anunciaré algunas, aquí en Yecapitla han sido pedidas por ejemplo la calle Juan Morales que es una calle que ya tiene bastante tiempo con necesidades de rehabilitación esta calle Juan Morales en su primera etapa con esquina de Barista Unaba estará rehabilitada en el próximo mes pasando precisamente esta feria, pues no podemos ahorita hacer trabajos estaremos iniciando también con la rehabilitación del parque de la colonia Aquiles Cerdán poniéndole techumbre, habilitando la cancha estaremos haciendo el reencarpetamiento de la carretera kilómetro 1 de la vecina Chichepico desde la presidencia municipal hasta prácticamente la entrada a lo que conocemos nosotros como la calle del CECIT cerrando fuerte cerrando fuerte, es un kilómetro y algunos metros más de asfalto de esta calle pues muchas de estas ya las empezaremos a ver pronto inauguradas de estas que ya están en proceso, ya están concluyendo y otras que están empezando así es, haremos alguna gira de inauguración de obras, bastantes realmente no te puedo decir ahorita en específico unas porque son muchísimas pero que vamos a cerrar muy fuerte el año aquí en el municipio de Yecapixtla el tema de las finanzas presidente, ¿cómo va? el tema sobre todo porque se avecinan pues el cierre de año, pago de aguinaldos y todo lo que se viene de complicaciones para los ayuntamientos pues he de decirte que Yecapixtla ya tiene algunos años teniendo finanzas sanas no ha tenido problemas de este tipo y este año no será la excepción el tema del cierre de año respecto a los trabajadores está garantizado el tema no tenemos deuda pública contratada no tenemos deuda con proveedores es decir, todo lo que se va generando se va liquidando entonces este... es un municipio que está pujando está desarrollándose bien hoy con el festival cultural pues desde luego también la atracción de turistas que reactiva la economía está caminando bien ¿cómo viene el DIF, presidenta, presidente? ¿cómo viene el DIF trabajando en estos 10 meses que llevamos del 2022 junto con el gobierno que encabeza su esposo? claro que sí, buenos días saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven desde aquí de Yecapixtla y bueno, hemos venido trabajando fuertemente desde el inicio de esta administración llevando a cabo los distintos festejos primero desde lo que es Día de Reyes, Día del Niño, Día de la Mamá, Día del Adulto Mayor y bueno, emprendimos también nuestra tiendita móvil está funcionando al 100% todo nuestro DIF con todas las terapias que nosotros damos y ofrecemos y también quiero comentarles que en el marco del mes rosa del mes de octubre de sensibilización contra el cáncer de mama estaremos llevando a cabo el día 21, viernes 21 a las 10 de la mañana una conferencia aquí en nuestro Zócalo espero que puedan asistir todas las personas que nos escuchan es importante que estén enteradas tanto mujeres como hombres de esta enfermedad y bueno, también comentarles, como ya lo mencionó mi esposo tenemos en el marco de nuestra feria el día 30 de octubre tenemos la realización de nuestro evento ecuestre con los caballos de Pedro Domecq a beneficio del DIF esto con la finalidad de recaudar fondos porque se nos viene otro tema muy importante que es el día de nuestros discapacitados el día 4 de diciembre quiero mencionarles también un plus que vamos a tener ese día el municipio de Yecapizla, bueno, especialmente el DIF está trabajando con otros 11 DIF estatales que sumados hicimos una red solidaria para ayudarnos y apoyar a nuestras personas más vulnerables de cada municipio y ese día tendré entrega de aparatos funcionales como lo son sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas y la entrega se hará en ese evento entonces va a estar muy bonito habrá venta de antojitos espero que todos puedan colaborar, asistir y divertirse y disfrutar de todo esto que preparamos para ustedes muchas gracias Presidenta Presidente, para terminar un mensaje final a los habitantes de Yecapizla, de todo el estado de Morelos en el marco de este festival en el marco de este cierre también ya que nos vamos acercando de este año 2022 Bueno, pues hacerles la más amplia y cordial invitación a todas las personas que nos ven en el estado de Morelos Yecapizla, como lo he dicho es un pueblo tranquilo, un pueblo cálido que trata muy bien al visitante y que lo que hoy nos ha posicionado como el platillo típico por excelencia del estado de Morelos lo que es la asesina, pues no pueden dejar de degustarlo aquí nuestras personas que se dedican a este arte culinario estarán bastante preparadas y esperamos que la gente tenga a bien visitarnos y que no se van a arrepentir como no se han arrepentido seguramente en los últimos años y que estamos nosotros coordinándonos con las diferentes áreas de seguridad como ya lo mencioné hace rato para que podamos garantizar la seguridad de nuestros visitantes que aquí lo que queremos es que haya sana convivencia queremos que haya recreación queremos que el estrés se aleje aunque sea un momento de nuestras vidas y que todos, tanto yecapizlenses como personas que nos visiten de otros lados tengamos un momento de sana recreación y sana convivencia pues se espera una buena y una importante derrama económica durante este festival muchas gracias Presidenta Municipal muchas gracias a ustedes muchas gracias Presidenta del DIF Municipal ¡Gracias! 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 Gracias.